En la Comisión Segunda del Consejo Municipal de Arauca, se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal de la Capital Araucana, ahora pasará a plenaria para ser debatido entre los 15 concejales. Hemos estado trabajando durante más de una semana, la semana pasada, y este día lunes de esta semana, que ya va a terminar, se aprobó el Plan de Desarrollo en Comisión Segunda, que es la del Plan de Desarrollo. Según el concejal ponente César Atalla, el Plan de Desarrollo tiene seis líneas fundamentales para este cuatrenio. Bueno, este Plan de Desarrollo cuesta de seis ejes estratégicos, de seis líneas, líneas como inclusión social, líneas como infraestructura, líneas como por un arauca verde y saludable, que pretende la Administración Municipal, a través de esas seis líneas, cumplir cada una de las propuestas que el señor alcalde de la Fernando Tobá Pedraza realizó en campaña. ¿Bajo qué postulados está construido este Plan de Desarrollo? ¿Bajo los postulados de participación comunitaria, inclusión social, un gobierno transparente? ¿Ello es lo que pretende la Administración bajo enfoques territorial, diferencial y de cultura y de género? El concejal ponente César Atalla explicó los recursos que tiene este Plan de Desarrollo del Municipio Capital. Bueno, yo sí quiero aclarar a la comunidad araucana que a Edgar Fernando Tobá Pedraza le tocó la Administración más complicada en recursos económicos y como muy bien usted lo sabe, Carlos, se acabaron los recursos del FAE, que es el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, las regalías son muy mínimas, el barril del petróleo bajó. Para los cuatro años, escúcheme bien, ciudadanos araucanos, tenemos 327 mil millones de pesos. Esa cifra puede decir, uy, muy bueno, hay dinero, pero lo que pasa es que más de 200 mil millones de pesos, entre 205 mil millones de pesos y 210 mil son para el régimen subsidiado, es decir, para pagar la salud de los araucanos, ayudar a pagar ese régimen subsidiado. ¿Qué pasa? De esos 327 mil, ya les contamos 205 mil, hay que pagar nómina de la alcaldía por más de los cuatro años que está cada año por más de 10 mil millones de pesos. Quiere decir que lo que tenemos para inversión, Carlos, es muy poco. Por ejemplo, para este año el presupuesto total son 80 mil millones de pesos. ¿Y qué es lo que tenemos de inversión? Es decir, para llevar a cabo algunas obras, 27 mil o 30 mil. Es de notar que en comparación a la administración anterior, Edgar Fernando Tobar Peraza está comenzando con menos de la mitad de los recursos. Eso hace un poco más complejo a la hora de llevar a cabo obras, pero bueno, contamos que apenas pase esto de la pandemia o se puedan liberar algunos vuelos, seguir con las buenas gestiones que llevaba el alcalde Edgar Tobar para conseguir recursos. El viernes 15 de mayo pasará el plan de desarrollo a plenaria del Consejo Municipal de Arauca para su debate. El proyecto pasará mañana viernes a plenaria. Ya los cinco concejales de Comisión Segunda dimos nuestro voto positivo. Mañana pasará viernes 15 concejales. Vamos a darle debate. Vuelven a pasar cada uno de los secretarios a rendir informes acerca de los proyectos y esperamos que menos de una semana o por mucho una semana este plan de desarrollo ya está aprobado por los 15 concejales. Por supuesto que puede haber algunas modificaciones, se puede objetar algunas cosas y estamos a la espera de que los demás corporados nos rinden este concepto, pero hasta el momento todo va muy bien. En plenaria del Consejo Municipal tendrán que pasar al tablero los diferentes secretarios del Gobierno Municipal para que les dé a conocer cualquier inquietud a los concejales.